¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims Medieval. Bueno, nada, teníamos aquí a nuestra Galatea que estaba hablando con Pita, creo que era. Exactamente, con Pita, la dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer es irnos, me parece, para casa. Bueno, no. Vámonos al bosque. Venga, deja a Pita, corre. Bueno, espérate, espera. Más que irnos al bosque, primero despídete de la niña como se merece, pobrecica mía. Venga, amistoso, abrazado amistoso. Venga, corre. Y luego sí, nos vamos a ubicación. Venga, un abracito. Muy bien, Pita. Muy bien, corazón. Venga, Galatea. Vámonos a ubicación. Adiós, Pita, que te vaya muy bien. No te preocupes, cualquier cosa que necesites vienes a verme. Que para eso estoy. Estamos con el estado a dos velas, ¿eh? Así que vámonos para el bosque a ver qué pasa. Bueno, pues nada, estamos en el bosque y veo que por aquí viene gente. No sé qué es lo que hacen aquí. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Así que supongo que nuestro pretendiente nos estará esperando aquí. Exactamente. Ritual de fertilidad salvaje. Venga. Igual tiemblan hasta los árboles. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con ese ritual. Ahí que vamos. Supongo que Silvio nos estará esperando. Vale. Vamos a darle un poquito de prisita. Hola, Galatea. Mira lo que es tuyo. Las mejores virtudes que todo heredero al trono necesita. Uy, se me lengua la traba. Oh, mira qué tamaño el de... Eh, espérate. Mira qué tamaño el de... Uy. Las jarras de vino de la fertilidad. Ah, vale. Y tienes granada como pedí. Se supone que hay que bebérselo todo. No nos vendrá mal, ¿verdad? Y así empezó el ritual de fertilidad. Ni siquiera el silencioso viento sabía lo que el futuro le deparaba a la pareja. ¿Qué será? ¿Por qué vamos tan rápido? Madre mía. Uy, Antolina estaba ahí también. Uy, este ritual de la fertilidad. Ay. ¿Crees que el guardián de la fertilidad ve nuestra danza? Eso espero. Eh, ahora cierra los ojos. No vale mirar. Si te vas a estampar contra un árbol, prometo avisarte. Vale, pues nada. Mira. Estaba también por ahí Antolina. Estaba todo el mundo ahí metido. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada. Ya tenemos el ritual. Perfecto. Ahora me siento especialmente fértil. Es el momento de tener un hijo. ¿Cómo afectará esto la relación con mi pretendiente? Pero además tenemos mucha hambre. Así que nos vamos a ir a casa. Ahora, hija, vámonos a casa porque... Pero ¿habéis visto cuánta gente estaba en el bosque? Aquí ha salido un guardia ahí. Ha salido más gente. Madre mía. Esto era un ritual público. Mira. Ahí está Silvio. Hay que casarse con él. No sé cómo se hace. Hay que mirar a ver. Pero bueno, de momento nos vamos con Galatea para casa. Así que nos vemos allí. Bueno, pues nada. Hemos llegado. Nos estamos muriendo de sueño y de hambre. Así que, oye, vámonos a dormir. Lo primero de todo, dormir. Porque si no, luego le vuelve a entrar hambre y ya está. Y una vez hayamos dormido, vamos a ver si vemos a la buena de Antolina, que está perdida por el bosque. Antolina. Aquí no está Antolina. Antolina estaba en el bosque. Yo la he visto. Yo no sé si la habéis visto vosotros, pero yo sí. Lo malo es que, bueno, nos hemos ido muy prontito a dormir y verás tú como Antolina estará durmiendo y no habrá quien nos haga la comida. Si es que yo lo veo venir. Pues nada, cuando despierte y haya comido y esté a punto, pues ya nos vemos. Bueno, chicos, pues Galatea se ha despertado, pero Antolina no se lave el pelo. Son las cinco de, casi las seis de la mañana. Posiblemente aún no haya vuelto a casa. Había estado también en el bosque. No sé, la mujer. Igual se la ha comido un oso o yo qué sé. Pero no la encontramos. Entonces, al final, Galatea se estaba muriendo de hambre y se ha tenido que poner a hacer la comida. El desayuno, ¿vale? Pero como la pobre no sabe hacer nada, pues lo único que ha podido hacerse es un pringérvico. Así que vamos allá. A la hija, come, come. Y no sé, ahora cuándo invitar a qué? A comer. No sé, ahora hablarás también con el consejero. A ver qué tal está. Venga, vamos a charlar con él. O tal vez habrá que esperar a que se siente. Digo yo. A ver. Amistoso. ¡Hombre, Antolina! Por fin has venido, hija. Hay que ver, ¿eh? Nada, que no podemos charlar con él. Bueno, pues nada. Está comiendo. Antolina, hola. Hola, mis... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Ay, nuestra Antolina, ella sí que sabe cocinar. Ay, bueno, hija mía. No pasa nada. No puedes hablar con ella. Bueno, pues nada. Mira, habla con tu padre. Venga, bromea un poquito con tu padre, va. A ver si puedes hablar con él. Cuidado, no te cortes, papá. Venga, pregúntale cómo está. Hola, papi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, ahora ya no me sale nada romántico con él. Ya era hora, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a ponernos guapas. Porque tenemos alguna cosilla que hacer. Una tenemos que casarnos con nuestro prometido. Pero antes vamos a ir a ver a alguien. Mira, pobre Antolina ahí fregando el suelo. Venga, ponte guapa. ¿Ya estamos? ¿Estás guapa? Venga. Pues venga, que nos vamos a ir. Vamos a ir a visitar a alguien. Pues sí, chicos. Hemos venido a ver a Saturno. Vamos a abrazarlo románticamente. Elogiar apariencia. Conceder favor. Vamos a dar marcha. Dar marcha. En saltar virtudes. Volvemos a abrazar. Y le vas a contar... Le vas a contar a Saturno, ¿vale? Que has hecho el ritual ya. Que te tienes que casar con tu prometido. Pero es que... Hola, Antolina. Pero es que, claro... Tú le quieres a él, pero... Mira. Proclámale devoción eterna. Vosotros no habéis visto nada, ¿eh? Hacedme el favor. Oye, ¿podemos invitarlo a casa de alguna manera o algo? Sí, mira. De aquí sí. Que hay mucha gente. Vale. A ver si consigo... Ir hasta aquí. A ver si consigo que suba. Que no se nos vaya. A ver, Saturno. Que yo te sigo. Porque es que no me fío. Te vas a ir seguramente. A ver si tenemos suerte. Y sube para arriba. Muy bien. Eso es lo que yo quería. Ven para acá. Vamos a... Eh... Venga. Abraza románticamente. Corre. Coger de las manos. Que no quiero apariencia. Primer beso. A ver qué pasa. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Rodear con los brazos. Venga, dile a Saturno. Saturno, yo te voy a querer toda la vida. Lo que pasa es que el reino exige otras cosas y yo me debo a mi reino. Así que no tengo otra. Vale. Pero eso no quiere decir que no te quieran mucho, mucho, mucho. Y claro, tú no te preocupes que yo, a la que pueda, me escapo y estoy contigo. No te preocupes. Pero es que de verdad, tengo que casarme con el otro, pero es igual. Yo no te preocupes. Yo estaré contigo. Sí, sí. Tanto estaré contigo. Mira si te quiero. Que a pesar de que me vaya a casar con otro, vas a ser tú el que estrenes. Que nos habíamos tomado la poción de la fertilidad. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y tenemos ya las misiones. ¡Ay, lo que habrá pasado aquí! Oye, yo qué sé. Venga, charla, charla con él. Bueno, esto, tú no cuentas a nadie nada, que no ha pasado, ¿eh? Esto ha sido un lapsus, aunque yo te quiero muchísimo, pero es que... Que me tengo que casar con otro, no puede ser. Pero es que yo estoy aquí y lo quita contigo. Bueno, tenemos las misiones, hija mía. Hay que aprobar Edicto y escuchar tres peticiones. Venga, vámonos. Estás bastante bien. Vamos para abajo, a nuestro trabajo. Va. Vamos a escuchar las peticiones, va. Venga. Saturno. De verdad. Muy bien. Has estado muy, muy bien, ¿eh? Pero... ¡Ay! Pasándoselo bomba. Divertirse tanto como lo está haciendo Galatea debería estar prohibido. Primer romance. El amor ha surgido por primera vez. ¿Será un sentimiento real? Sensación de fertilidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, Galatea, que tenemos que casarnos enseguida. Por si las moscas. Venga, vamos a ver qué tal va. Vamos a pasarlo esto un poquito rapidillo. Venga, la primera. ¿Tú eres? Señora Constancia. Uy, la señora Constancia, oiga. A ver, que la vea yo. Vale, petición para su majestad. Majestad, el equipo que usamos para identificar a las brujas se considera desfasado y bárbaro. Os pido que financiéis algunas mejoras para contar con material nuevo y bárbaro. Ah, vale. Adelante. Esas brujas son muy astutas. No podemos darles la oportunidad de burlar nuestros métodos de identificación obsoletos. Demasiado caros. Y el equipo está un poco anticuado, pero nunca ha fallado. No puedo justificar. Venga, adelante. Pobres brujas. Acabas de... Bueno, gracias Alteza. Ahora podremos comprar todo tipo de pinchos y utensilios. La popularidad ha aumentado mucho. Acabas de completar un sim del pueblo por cinco puntos. Bueno, vale. Muy bien. Pues hemos aumentado la popularidad. Madre mía, pobres brujas. Menos mal que Estia no es exactamente una bruja. Es una bruja buena. La tienen totalmente bien considerada en el reino. No es una bruja terrible. Así que bueno, esperemos que no le pase nada a Estia. A ver, Guardia María. Dígame usted. Puede alzarse. Yo es que me parto con ellos. Sí. Quiero que mi hijo aprenda el negocio familiar que mantenemos desde hace generaciones. Pero él quiere actuar en el teatro y viajar. No sé qué hacer. El muchacho debe seguir su propio camino. No podemos hacer otra cosa. Si lo quieres, debes darle la libertad. No hace falta pensar más. Escucha tu corazón. Apoyaré a mi hijo, decida lo que decida. Madre mía, la popularidad ha aumentado. No sé dónde se mira esto de la popularidad y todo eso. Bueno, tendremos que verlo. De momento hoy es una monarca que está haciendo su trabajo muy bien. La gente está muy contenta. Aunque eso de los pinchos para las brujas no me gusta nada. Porque, claro, a ver, brujas le llamaban a todo el mundo. Que se salía un poquito de la norma. Espero que ellos tengan un poquito más de seriedad. Y sepan discernir mejor dónde está una bruja... Una bruja mala, ¿vale? A una sanadora o una persona que intentaba hacer el bien. A ver, ¿a quién tenemos? Abril. Es que cada vez que le veo el rodete este en la cabeza me pensaba que la confundo con Antolina. Dime, Abril, dime. Dime, a ver, ¿qué necesitas, hija? Dime, abril. ¿Qué necesitas tus planes? Seguro que él lo soluciona todo. Gracias. Siguiente, por favor. Madre mía. A mí estos experimentos... La verdad es que no me gustan. Pues mira, habla con el alguacil. Lo siento. Alguacil, decir, si tal vez lo invite a cenar un día de estos. La popularidad ha aumentado. Oh, fíjate. Bien, bien. Bueno, pues ya tenemos la audiencia celebrada. Tenemos que aprobar el edicto. Venga, vamos a por ese edicto. Ahora están aquí. Venga, proponer edicto. Lo siento, chicos, pero yo tengo trabajo. Bueno. Vamos a ver la situación política primero, va. Venga, mujer. A ver cómo está la cosa. Bueno. Estamos aquí en plan peonza. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. No podemos... Nada, que no podemos. A ver, ver situación política. Ahí estarán a lo mejor algunos edictos o qué. Ah, vale, no. Vale, nada. No hemos dicho nada. A ver qué podemos proponer. Oye, Saturno. Puedes irte a casa, ¿eh? Aumenta el salario mínimo. Hoy leo como el culo. Nada. Que se me da por hablar mal ahora. Aumenta el salario mínimo de todos los aprendices que se contraten en el reino. Y aquí se invertirá en buenas maderas de craft hall para que el reino ahorre a largo plazo. Pero perjudicamos a Teredonai. Pues no, no. Este, este. Venga. Vamos a ver. Vamos a... Oye. ¿Y esta? ¿Qué van dando de esa manera tan rara? Sí, sí. Está siendo muy atrayente. Pero compórtate que... Venga, vamos a pedir voto. Va. Sí. Sí, sí. Bueno, oye, Saturno. Tú tienes que ir a casa ya, ¿eh? Lo hemos invitado a casa, pero ya puedes marchar, ¿eh? Vale. Vamos a votar por el edicto. Aumenta el salario mínimo de todos los aprendices. Se enviarán a guardias adicionales para ayudar a prevenir los robos y asaltos. El salario estándar de todos los constructores se incrementará en todos los trabajos. Oye, pues vamos a votar este. Edicto aprobado. Vale, perfecto. Hemos... Bien. Vale. Tenemos todo esto preparado. Muy bien. Oye, Saturno. A ver, que... Tú tienes pacientes para atender. Vamos a ver. Casa. Pedirle que se vaya. Ala, ya está. Venga, hijo. Que nos hemos ido. Ya está. Está mareada. Ay, Galatea. Gracias por acogerme. Ahora debo marcharme. Hasta siempre. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Venga, vámonos a ver al otro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para casarnos. Que no tengo ni idea. Vamos a elogiar a Varencia. Y vamos a abrazar románticamente. Venga, yo te sigo, mujer. Ay, qué mareo tengo. Antes de nada, quería deciros que seguramente me debéis ver un poco oscura. Pero es que se me ha fundido una luz. Entonces, no sé cómo poner la cámara. O sea, el foco, ¿eh? Pero bueno. Venga, corre corazón. A ver, ¿cómo nos casamos, hija mía? ¿Dónde vas, hijo? Nada, no se nota casi nada. ¿Verdad que no? Decidme que no se nota. Romántico. Elogiar apariencia. Venga. Romántico. Dar marcha. Abrazar. Estamos en estado, chicos. Hay que casarse, pero como sea. Lo que no sé es cómo se tiene que casar ni nada Pero no sé Conceder un favor No sé cómo hay que casarse Francamente, ya lo miraré a ver Porque no tengo ni idea Pero bueno, de todas formas Hay que acaramelarlo bien, supongo yo Mírale a los ojos Todavía nos habíais dado el primer beso Madre mía, venga, eso hay que solucionarlo Claro que sí Venga Mira la gente como compra en el mercado Nuestra antolina que no se nos despega La tenemos ahí pegada Ternada, que se me ha sentado mal en el almuerzo No te preocupes Cariño, no te preocupes ¿Dónde estás? Oye Hemos dicho que primer beso Venga, hija No te me pierdas Venga A ver, espérate Te ha gustado amor Sí Mírale a los ojos Venga, primero con timidez Que te vea recatadita No, dar beso de despedida Claro Claro, venga A ver si me sale Venga, apasionadamente Que no se note nada Ay, madre mía Si tú supieras Silvio, Silvio Era Silvio, ¿verdad? Silvio Bueno, pues nada Estamos aquí en plan extremadamente irresistible Pero no veo yo Venga Venga, miéntele un poquito Va, proclama devoción eterna La devoción eterna se la has proclamado a Saturno Pero da igual Mire, amor Yo te he querido toda la vida también Sí Sobre todo para que me paguen los zapatos del niño De lo que venga A ver, pues nada Yo no veo donde está Venga, otra vez Otro beso, va Que vosotros podéis hacerlo aquí a la luz del día Porque al fin y al cabo Sois prometidos No pasa nada Oye, y... Es que no le veo yo que pueda hacer gran cosa con Saturno No me salían más cosas Venga, dale una serenata Mírala como canta ¿Qué? ¿Te ha gustado Silvio? Sí Bueno, pues... Hay que casarse como sea No sé cómo se puede hacer Pero bueno Vamos a dejar a estos tortoletas por aquí Y a ver cómo lo solucionamos esto Porque a ver si es que porque está embarazada no nos dejan casarnos con él Así que nada Si os ha gustado el episodio Ya sabéis Manita arriba Que no falte Suscribiros al canal si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales No sé dónde se nos ha ido Galatea Aquí se nos ha quedado Seguidme en mis redes sociales Compartid con todos Y nos vemos en un próximo vídeo Un besito muy grande Y hasta la próxima Y esperemos que sepamos solucionar este embrollo Porque... Me está mir rondando Que como decía Que no podía tener un hijo fuera del matrimonio No vaya a ser que la liemos Este hombre está mal Está muy mal Se nos está muriendo No dicho, amores Hasta la próxima Un besito